Señores congresistas, ha sido rechazada la denuncia presentada por el señor Dante Gastelo contra el congresista Jorge del Castillo Gálvez, recaída en el expediente 151 de la Comisión de Ética. Por mayoría, el congresista aprista Jorge del Castillo no será investigado por presuntamente haber infringido el Código de Ética al haberle pagado más de 5 mil soles de remuneración a su ex asesora, pese a que ya no laboraba en su despacho. Así se decidió durante la sesión de Ética presidida por Jeanette Sánchez. Previamente, del Castillo explicó que el desembolso del dinero fue por un error involuntario de la administración de su despacho que omitió informar a la administración del Congreso el cese de dicha trabajadora. Yo daba por hecho, señor congresista, de que se había notificado a la administración el cese a fin de diciembre. La omisión nuestra es no haber indicado el cese a fin de diciembre para que no se pague enero. Esa omisión ha causado el pago. Nuestra reacción responsable ha sido resarcir el gasto del Estado. Como se recuerda, fue panorama que reveló que la abogada Monge Berrocal percibió un sueldo de 5.297 soles en enero, pese a que dejó de trabajar en el despacho de legisladora Prista el 31 de diciembre del 2018. En la administración hay un cheque, no sé qué suma, 4.000, 5.000 soles, en favor de ella que ella no ha recogido. En lo que se refiere a mi persona, yo tengo, señor presidente, la tranquilidad de saber que esto es un hecho involuntario, no doloso bajo ninguna circunstancia. Durante esta misma sesión, la mencionada comisión aprobó investigar otra denuncia hecha pública por Panorama. Roberto Vieira será investigado por presunto tráfico de influencias al haberle cobrado a su primo y empresario 20.000 dólares para levantar una sanción administrativa impuesta por el Ministerio de la Producción. Es aprobado por unanimidad el informe de calificación recaído en el expediente 148-2018-2020 contra el congresista Roberto Vieira Portugal. Asimismo, se aprobó también por unanimidad iniciar una investigación al congresista Héctor Becerril por supuestamente solicitar porcelanatos para su vivienda a cambio de favorecer obras.